Que obsesión la suya por Uribe, apuesto a que no es capaz de hacer un video sin mencionarlo Obsesión escrito con C, debe tratarse de un verdadero uribista Muy bien, acepto, soy un hombre de retos, por eso me volví youtuber Hola, soy Dani, tu youtuber de 40 ¿Yo de 40 y qué soy? Y que hubo pues, suscríbete al canal, suscríbete allí en el botón rojo Que no empiezo si no te has suscrito, suscríbete pues Desde que soy youtuber mi afán de fama se ha multiplicado Ahora busco la gloria en todas partes Incluso en el metrocable de Medellín Hola, soy Gloria ¿Montamos o qué? Montamos, ya no sé carech*** Y por eso me vine aquí, a una de mis ciudades preferidas en la vida Medellín Tierra Paisa La ciudad con mayor número de mujeres bonitas por centímetro cuadrado Ojalá cuadrado con ellas Con los mejores lugares culturales Como el Parque Explora Uno de los centros más bonitos de cualquier ciudad Ay, el centro Lástima de los candidatos de centro Ahora terminamos en manos de No voy a caer en la trampa Y un metro como el que nunca pudimos tener en Bogotá Y eso que es elevado Como Peñalosa Con un tranvía como el que nunca fuimos capaces de tener en Bogotá Con orden y con colas Colas como las que nunca se ven en Bogotá Y en cuyas cercanías existe el mejor chicharrón de todo el mundo Literalmente Es este En Envigado Un chicharrón tan grande como el que le tocará manejar a Iván Duque con... No caeré en la trampa ¿Me trae tres huevitos, por favor? A Karen el tag del infarto a los 40 años El reto de terminarse esto y sobrevivir Vine acá para buscar a un paisa legendario El paisa más conocido de Latinoamérica No, no, no es ese Eso fue el edito No tuve nada que ver Vine acá a buscar al gran... Buenas Paisa Vlogs Hola, soy Paisa Vlogs Mi tocayo Daniel Patiño Un hombre que criticó al comienzo mi carrera como youtuber Pero usted, persona que está detrás de la pantalla Que no ha hecho sino compartir videitos como el de Daniel Samper Que nos trata a los youtubers como burros Todo porque dije que eran burros por no leer You-tu-ver Se escribe con B de burros Pero con quien ahora hago una... Gran coalición Porque los youtubers somos dinámicos Como la política Y así como antes... Se odiaba con Pastrana Y ahora tienen candidato propio Era enemigo a ese ritmo de Uribe A ver, usted dijo Yo fui elegido para la paz y Uribe para la guerra Sigo creyendo lo mismo Más separado no pueden ser Y sigo creyendo lo mismo Pero parecen de amiguitos No, no, yo sigo creyendo lo mismo Del mismo modo yo me he juntado con Paisa Vlogs Para subir el número de suscriptores Si fuéramos candidatos presidenciales Seríamos muy buena fórmula Porque nos complementamos Él me aporta el suscriptor millennial con tatuajes El suscriptor que se pone la cachucha al revés El suscriptor Paisa Que cree que Charro es chistoso Y no lo voy a ver tan Charro Y él me aporta el suscriptor Calvo El votante cuarentón Y el youtuber intelectual Por supuesto Oye, bueno, primero muchas gracias por recibirme Muéstrame tu casa Ok, mamá, se viene un clip Palabra con la que se denomina Realizar un tour por tu casa Suavecito, chiquito Placer estar aquí en este canal Esta es la sala Donde me divierto Donde juego playcito Y por el lado de acá ¿Quién puede decir? Capaz usted primero, por favor Aquí está el estudio de Paisa Vlogs Muy geek Persona fascinada por las nuevas tecnologías Y la informática Aquí es donde sucede la magia Donde escribo mis guiones El loguito El del millón de suscriptores Que lo cambiaron, por cierto Entonces, aquí grabas Grabas cuantos videos por semana Realmente depende de lo que la imaginación me fluya Bueno, ¿Ya has leído más libros O solo libros de youtubers? Solo de literatura moderna Solo libros de youtubers, por supuesto Pero hablo de autores una gotica más elaborados Aún autores paisas como Un Porfirio Barbajacov Hay días en que somos tan móviles, tan móviles Como las leves brisnas al viento y al azar Solo literatura youtuber Sí Solo youtubers Solo youtubers Entonces, si te gusta la literatura youtuber Te traje esta joya Mi puto libro Literatura pura y dura Wow Si bien ligeramente nihilista Y salpicada de un humor algo lúgubre Soy el Fernando Vallejo De los youtubers Wow Bueno, ¿Cómo te volviste youtuber? ¿Cuál fue el comienzo? Ja ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Cómo te va? Eso fue en octubre Más o menos del año 2010 Cuando vi un video del señor Werner de tu morro Dije, yo quiero hacer esto Y yo puedo hacerlo Que arrancaste grabando en tu casa Y empezaste a subir los videos en youtube Y ya, ¿Y listo? Sí, Dani Eso fue con webcam Con un computador que me había acabado de regalar mi mamá Una linguan Contar monólogos, escritos ¿Cuándo te diste cuenta que la cosa funcionaba? Eso Fue Tipo 2012 Yo pegué mi primer video viral en Colombia ¿Cuáles han sido tus videos más famosos? Realmente han sido los que he criticado Subculturas urbanas Tendencias Modas Y obviamente Un video muy viral que tuve Fue criticando a un señor medio calvito Que criticó A los youtubers Y la feria del libro ¿Qué se siente que De la manera más oportunista Como el peor de los políticos Ahora yo haga parte del gremio de ustedes Después de que era parte del gremio que los criticaba? Realmente nos da variedad y credibilidad al gremio Por lo menos yo soy fiel consumidor de tu contenido Y me informo constantemente de la situación del país Aprendan carajo Bueno ¿Cómo salta un antioqueño paisa de Medellín a Disney directamente? No Este tampoco Eso fue el editor No hay antecedentes para eso ¿Cómo fue? Bueno realmente Fue una experiencia muy linda Fue un casting presencial que hice en Bogotá Funcionó Y después fui a presentar un casting Con otros actores de Latinoamérica Y también lo pasé ¿Cuándo sale la serie? La serie sale el 30 de abril Por Disney XD Y Disney Channel HD Es una serie de fútbol Llevamos el color rojo de tu Santa Fe querido Y de mi deportivo independiente de Medellín Y no se la pueden perder Para que vean al paisita siendo antagonista por ahí Paisita antagonista Que no es Quería venir a pasear por los lugares que más me gustan De esta ciudad en la que tengo tantos amigos Hola Dani Y tantas amigas Hola Dani Y en los que he dejado tantas novias Hola Dani Una tierra de ciclistas admirables Hola Dani En la que tengo amigos que se visten mejor que yo Hola Dasni También quería felicitar a Paisa Vlogs Un tipo admirable Un paisa universal que triunfó en YouTube Hablando de su aldea Como bien lo decía Tolstoy Y de quien vine a aprender de persistencia De cómo no darse por vencido En todas las situaciones de la vida Terminé todo Por último dame un consejo para triunfar en YouTube Fui feliz en Medellín y pronto regresaré Intentaré que me contraten en una serie de Disney Finalmente ya contrataron a Turbay Y harán la segunda parte con Belisario Y triunfaré en el extranjero Así sea por pura arepa Y seré millonario 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 Siempre y cuando compren mi puto libro Y asistan a mi puta obra Y otra vez está en temporada Y se suscriban a su puto canal Todos pa'l estadio Santa Fe hoy va a jugar Pon la tele, prenda el radio